La Policía Nacional reporta en el municipio varias capturas por diferentes delitos, entre ellos varios ambientales. Entre los capturados se encuentra un ciudadano que portaba sustancias ilícitas. El día 1 de junio, en el sector de la galería, la Policía Nacional, gracias a la información de la comunidad, de manera oportuna llega, interviene un sujeto, el cual en su poder tenía varias papeletas de bazuco. De inmediato se observa esta situación, de inmediato se le notifican sus derechos como persona capturada y es dejado a disposición de autoridad competente. Por otra parte, desde la Policía Ambiental se menciona la captura de varias personas por afectaciones al medio ambiente local. Donde se protegen los páramos, entonces estas personas fueron prendidas y dejadas a disposición de la Fiscalía Sesional de Delitos Ambientales. A parte de esta, se han hecho varias capturas en cuestión de afectación al medio ambiente. En la vereda El Venteaderos también se realizaron cinco capturas por afectación ambiental. En la vereda Llanadas también se realizó una captura por afectación ambiental y daño a los recursos naturales. Se ve mucha esta actividad de afectación a los recursos naturales, ya que se están introduciendo en los páramos para convertirlos en cuestión de agricultura. Según la Policía Ambiental del municipio, con frecuencia atienden casos en donde zonas protegidas del páramo son afectadas, mediante la tala de vegetación. Prácticamente esta semana es la Semana del Medio Ambiente, entonces la invitación mía es a toda la comunidad que ejerce esta actividad, que por lo menos respetemos esas áreas protegidas que son los páramos, de donde nacen las fuentes hídricas, de donde se suministran el municipio del agua potable que utilizamos acá. Las autoridades locales invitan a que si son testigos de algún delito ambiental se comuniquen al teléfono 350-726-3340.